Vale, estamos aquí dentro. Hola. Rangu, hagamos un contrato. Si gano, ganas tú. Y si pierdo, ganas tú también. Vale. Venga, haré un sacrificio. Es que no... O sea, voy a intentar ganar, obviamente. Pero será un ganar psicológico. Le voy a dar efecto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, coño, tú le sabes. Es que yo estuve mirando antes la... Pero me te ha tomado por el culo, tío. Venga, te la dejé al lado de... ¿Dónde estás tú? No jodas. Me estás diciendo que si ahora entro, he ganado. Sí. Increíble. ¿Cómo le di efecto hacia ese lado? A ver, en principio solo tienes que ir recto y ya está. Bueno, es verdad. Vale. Supongo que es relativo a la posición de Kirby. Entonces tendrás que darle efecto hacia la derecha para que se vaya hacia nuestra izquierda. Entiendo. Pero estamos locos. O sea, esto lo tiene que entender un chaval de tres años. Tiene que entender, ¿no? Porque según el coseno del 45 grados, no sé qué. A ver. ¿Cómo has movido...? Ah, ahí, ahí. Yo es que estuve mirando la demo que sale de tener el juego abierto todo el rato y vi que lo hacía en un momento dado y dije, pues voy a ser fancy. ¡Me cago en Dios! ¡Qué juego de mierda! O sea, he convertido... Las estrellas son de mi color, pero me he pasado. ¿Qué te iba a decir? Si le doy a la cruceta ahora, es como que se va moviendo poco a poco. ¡Anda! Ahora sí. Ahora me acuerdo de los controles. ¡No, que yo no lo sabía! ¡Que le he dado así que...! No he jugado nunca. Primer tiro. Bueno, voy a tirar con efecto. Voy a hacer el doble hit y activar el final. Y ahora, por cierto, si quieren mover de grado... ¡Que le he dado la cruceta sin querer y se convirtió en una cosa rara! ¿Lo ves? ¿Dónde acabas? Sí, lo veo, lo veo. Uf, pues hay que darle un poquito fuerte igual, ¿eh? Pero también puedes ir directamente y no darle muy fuerte y meterte y ya está, ¿no? Porque eso te dice la dirección en la que vas, pero si le das muy poquita fuerza, no llegas hasta el final. Entiendo yo. Pues mira, diciéndome strats para que me confíe, ¿eh? Yo te digo mi interpretación de lo que... Igual... ¡Ah! ¡Dios! ¡A las mejores horas, muy poca fuerza! Vale, vale. ¡Dios santo, Endito! ¡Qué poco de mierda! ¿Cuántas horas eran esta cosa? Eh... Vamos a intentarlo. ¡Me vuelve a pasar! Te pasaste. ¡Y me has dado! ¡Me cago una energía! Entro, entro fijo. ¡No, no! ¡Que me tengo que echar la cita! ¡No me jodas! No, no, mira. Ya estás, ya estás. Ya entraste. Ya está, ya. Entro. Estoy tirando yo, ¿no? Sí, entro yo. El que acaba de perder después de tres oportunidades soy yo. ¡Vámonos! O sea, ¿cómo te has quedado sin energía en el primer nivel? Han pasado muchas cosas. En realidad han pasado muy pocas. Es lo triste. Pero sí. Hemos descubierto mecánicas de las que no nos hablasteis, ¿eh? Venga, ánimo. ¿Qué? Ah, vale. Vale. O sea, era lo que quería hacer pero con un pelín más de potencia. ¡Ay, qué se ha enfadado! Fantástico. Maravilloso. A ver, es una mejora respecto a Alex porque no se ha caído del escenario. Por lo menos el turno de Alex pasa rápido. Te has caído y pierdes un turno. Pero estamos muy cerca. Ahora se está echando una siesta pero encima tuyo, ¿sabes? Sí, sí. Así que a ver, no sé si esto va a funcionar exactamente, pero bueno, se intentará. A ver, entonces. Venga, va, ánimo. Una tirada y nos vamos a ver a Byte y a Radava. Y casi lo tienes. ¡Y me pelas! Dale, dale, dale. Acabo de entrar, estoy durmiendo en la filasca. ¡Estoy echando el sitio y yo, pa, en toda la cara! Así es como se juega, claro que sí. ¿Pero te has despertado o no te has despertado? Ojo al rebote, ¿eh? Que vuelve tiros de bien. Y ya en el próximo turno. ¡Qué puto! ¡Que me ahogo! Vale. ¿Te imaginas? Entiendo que tengo que tirar, ¿no? Pues igual yo tiraría volea, tío. Como cuando se te mete en la arena, en el golf, ¿sabes? Porque esto es... No dice Kirby Golf, pero dice Kirby Dream Course. ¿De quién será el sueño? ¿Será un sueño de Mario esto? Porque Mario juega al golf. ¡Me cago en la puta, tío! No voy a salir del charco de mierda esto, ¿verdad? Es que no voy a salir. Ahora eres una criatura adaptada al agua. Me van a salir aletas. Yo voy a tomarme mi tiempo. Sí, pero tú pillas todas las estrellas y luego cuando las pilles la última me va a salir el abuso de abajo. Totalmente. Pero mira, si me llevas menos de dos estrellas de ventaja, por lo menos es algo. A ver. Si tiro ahí, yo creo. Ánimo. Vale, o será que caigas. Otra vez. Me he equivocado, ¿verdad? Porque he intentado para atrás otra vez. ¡Me cago en dos! No voy a salir de aquí, ¿eh? No salgo. No salgo. Ay, coño. Ay, que me da. Vale. Uy, esto me puede ayudar a apuntar. Vale. ¿Crees que pillar las estrellas te puede ayudar? Puede, puede. Definitivamente puede. No te las lleves todas. Que esto tenga un poco de emoción. Y yo me acabo de levantar de la puta siesta con un campeón, ¿verdad? ¡Me ayudo la codicia! Nos hemos despertado los dos. Sabes que te vas al agua, ¿verdad? O sea, que entiendes. Ay, Dios. Podemos adelgazar, pero en nuestro corazón somos gordos, Alex. A ver. Te vas al agua. ¡Qué put! ¡Hombre! ¡En vez de ganar, me quieres tirar el agua! ¡Pero que no puedo ganar! Que no puedo. Además, ¿qué le pasa a la cámara? Vale. Ay, Dios. ¡Qué cruel! ¡No, qué he hecho! No sé qué he hecho. Puede salir, si le das a B, puede salir. Bueno, también puedo darte así. ¿Tienes turno o no tienes turno? La violencia no es la solución, amigo. Tienes turno, me cago en la po- La violencia no es la solución. ¡Voy, voy, voy! ¡Es mi oportunidad! ¡No! ¡Es mi oportunidad! ¡No! A ver, ¿por qué? ¿Cómo puede ser tan malo, joder? ¡No! ¡No! ¡Me he matado! ¡Te he echado, te he echado! ¡Y tengo un turno más! ¡No! ¡Y no me duermo! Mira. ¡No, tío! ¡Te odio! Te has dormido, ¿verdad? Estoy dormido, estoy dormido. No puedo hacer nada. ¡Ah! ¡Eres lo peor! ¡No, yo también! ¡No, tú también! ¡No, no, no! ¡Ah, vale, vale! ¡Joder, qué susto! ¡Esto es demasiado tenso, eh! ¡No es sano! ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Qué asco das! ¡Qué asco das, tío! ¡No! ¡No! ¡Vaya putísima robada! ¡Es increíble, eh! ¡Joder! ¡No me lo puto creo, tío! ¡No me lo puto creo! ¡Lo malo es que yo no estoy! ¡Es que me cago en mi puta madre, tío! ¡Yo es que ahora no sé si voy a poder meterme bien o no! ¡Ah, vale! ¡Róbala! ¡No, no, no! ¡Róbala! ¡Hola de nuevo! ¡Róbala, róbala! ¿Cómo estás, pazos? ¿Qué tal? Siempre que llego se estáis peleando. ¡Hombre! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Si me ha robado el poder! ¡Que eso, cállate! ¡Gano, gano, gano! Quería darle poquito impulso para entrar de una. Pero, pero al final me salió mal. ¡Ganadísima! ¡No puedo más! ¡Qué verdad, eh! ¡No puedo más! ¡Ay, Dios! ¡Es la tercera vez que le puse! ¿Tienes otra oportunidad, Alex? ¡Es la mía! ¡Pero no le animéis, que va ganando! ¡Vamos! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ha ganado las tres seguidas! ¡Ocho a trece, eh! ¡Ocho a trece, eh! ¡Cinco puntos de diferencia no es nada en Kirby Gold! ¡No es nada, dice! ¡No, no! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Es verdad, es verdad! ¡Estamos hablando con Rangu! ¡Estamos hablando con Rangu! ¡Es verdad! Probablemente te saques 20 más. ¡Sí, es verdad! Cada punto es un clavo en el ataúd de Rangu, ¿eh? ¡Hostias! Vale. Te lo comiste, así que ninguno nos dormimos en esta. Pero… ¡Oh! ¡Qué puto amo! ¡Qué puto amo! Bastante fácil, la verdad. Posiblemente de los juegos más fáciles que he jugado en mi vida. FreeWin. 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 Eh… Barra AllEasy. Y ya estaría, ya dormí. ¡Hostia puta, tío! ¡La humillación absoluta! O sea, ¿yo qué puedo decir después de esto? ¡Joder! Mira, temendo baile perrón. Mira eso, mira, pute perreo. Se multiplica por tres porque me triplicó en puntos. ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Qué tristeza! Sí, te he quitado de Pokémon, pero me ha gustado mucho más de lo que pensaba, ¿eh? ¡Nos habrá jodido! Ha estado guapo.